Tres obreros oriundos del municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca, antioqueño, perdieron la vida, al parecer por la concentración de gases tóxicos dentro de un socavón. La emergencia se registró entre los departamentos de Antioquia y Bolívar. Los cuerpos fueron trasladados hoy a su localidad. La inhalación de gases tóxicos habría sido la causa de la muerte de los tres hombres, momentos en los que trabajaban en una mina de veta, ubicada en la vereda La Uyama de Montecristo Bolívar, límites con El Bagre. La administración municipal les concedió unas ayudas humanitarias, toda vez que las familias de estos osisos no tenían la capacidad económica para asumir dichos gastos. Los cuerpos fueron trasladados en la tarde del martes al municipio de El Bagre, donde residían las víctimas. En cuanto a orden público, en la madrugada de hoy fue lanzado un artefacto explosivo en una vivienda en el casco urbano del Bagre. El hecho solo dejó daños materiales. Música